Lo que ves en pantalla es una capacitación 100% gratis que estoy dando en este canal. También incluye una guía gratis. Va a ser en formato PDF. Esa guía te va a dividir todo lo que ves en secciones para que puedas seguir paso a paso sin que se te complique, que sea lo más sencillo y lo más fácil posible. Eso se le va a dar a los suscriptores del canal. Meni, una pregunta. Si hago la oferta incentivada, la incentivación se hace usando la misma oferta CPA como incentivo. Ejemplo, regístrate y gana 10 tarjetas de regalo. Déjame explicarte de qué está hablando este seguidor. Primeramente, es este video el secreto número uno, una chulada por cierto, de cómo ganar dinero con oferta CPA. Te voy a explicar qué son ofertas CPA y te voy a explicar qué es una oferta incentivada y por qué tienes que tener cuidado, ojo a ese dato, de hacer esto apropiadamente. ¿Qué es una oferta CPA? Bien sencillo. Una oferta CPA viene de una empresa. Le voy a poner aquí el dólar que gana dinero y gana dinero cuando le llega tráfico. Vamos a poner aquí personas, o sea, personas interesadas en esta oferta CPA. Esta es la oferta, y le voy a poner aquí, CPA. ¿Qué quiere decir CPA? En inglés, cost for acquisition. En español, pago por adquisición, o sea, que cuando esta empresa le vende a alguna de estas personas que llegan este producto o servicio, ellos pagan una comisión a quien les envió el tráfico. Listo. Luego, esta, el segundo, por decirlo así, involucrado en este sistema, es el de, el que le envía el tráfico. ¿Y quién es? Es una CPA, Network. Network es una empresa que se encarga de reclutar, ojo a ese dato, mira aquí, de reclutar afiliados de CPA que van a mandar, van a conseguir el tráfico. O sea, el tercero eres tú. Aquí eres tú. Tú quieres ir tu sitio web, una página de Facebook, un blog, un canal de YouTube, lo que tú quieras. Tú te afilias al CPA Network, y a través de ellos le envías el tráfico hacia una oferta CPA. Cuando la persona que tú envías compra esa oferta CPA y paga, haz de caso que paga 100 dólares, vamos a poner aquí 100 dolaritos, el dueño de esa empresa le paga al Network, haz de caso que 75 dólares, y el Network te paga a ti un porcentaje, haz de caso que 25 dólares. Como podrán dar cuenta, eso es exactamente cómo funciona el mundo de CPA y de ganar dinero con empresas que quieren tráfico y ellos no lo pueden generar, y se afilian a una Network CPA, lo cual personas como tú y muchos otros nos afiliamos a esa Network de CPA, generamos tráfico y ganamos dinero. Ahora te quiero explicar cómo ganamos dinero nosotros en el siguiente paso. Tú vas a querer generar muchísimo tráfico, muchas personas. Ojo a ese dato. Vamos a ponerle aquí a de caso que 10 mil personas mensuales. ¿Cómo se genera eso? Yo ya te lo enseño en mi canal, por lo tanto suscríbete, porque en ese canal, en este canal yo te enseño todo lo que necesitas para generar tráfico y muchas otras cosas más. Ahora, ¿tú qué haces? Tú creas una página en un sitio web tuyo, te decía, en una página de Facebook, en YouTube, de muchas maneras. Lo mejor es tener lo que se llama una landing page, una página específicamente para promocionar esa oferta CPA. Tú eres dueño de esa página. Tú le puedes llevar tráfico a esa página desde YouTube, desde Facebook, desde lo que llamamos Splunk, es algo súper avanzado, de muchísimas otras maneras, tú le llevas tráfico a esa landing page. Ojo a ese dato. Ahora, eso ya terminaste, pero este es nivel normal. Bueno, con Splunk es nivel avanzado, pero viene algo súper más avanzado. Fíjate bien, como tú vas a través de la network, y la voy a poner aquí en puntitos, como que la network no se nota, porque tú lo envías a la network, la network lo manda al dueño del negocio, pero esta es el network, ¿ok? El network. ¿Qué sucede? El network detecta de dónde viene tráfico y ellos saben el porcentaje de conversión. O sea, que ellos saben el CTR de cuántas personas que tú envías se van a la oferta y también saben cuándo se gana dinero. O sea, le voy a poner aquí, tú sabes, la colita esta que significa, ¡cachín! O sea, dinero. Cuando ellos descubren de que tu tráfico está convirtiéndose en dinero, dinero y más dinero, hacen lo siguiente. Dicen, bueno, vayamos a analizar esta landing page. Y dicen, ¡ah! Tiene este título, tiene este tipo de imagen, este contenido, los banners los ponen aquí y convierte mucho mejor. Hace caso que el segundo pelado que ande por ahí, el tercero, el cuarto, el quinto, todo lo que ellos analizan y dicen, no, no, la de many es la mejor. ¿Qué hacen? Dicen, empiezan a hacer lo que se llama shaving. No te pagan apropiadamente, te empiezan a molestar, incluso tratan de por cualquier cosita. Dicen, mira, no sabemos de dónde viene tu tráfico, muéstranos tus estadísticas, muéstranos la fuente de tráfico, cómo lo haces y la finalidad es eliminarte. ¡Wow! ¿Lo hacen? Sí lo hacen. Ellos tienen la capacidad de hacerlo. ¿Y qué van a hacer estos sinvergüenzas? Ellos copian y crean tu propia network, o sea, tu propia landing page, igual como la tuya y le empiezan a mandar tráfico, porque ellos saben de tráfico, PPC, PPV y muchísimo otro tráfico. Lo mandan a este dueño de negocio, te acuerdas que te reemplazan y ellos ganan el 100% de lo que tú les ayudaste a suscribir. Ahora, ¿qué hacemos nosotros los guerreros digitales de este canal? Por eso suscríbete, suscríbete, te lo prometo, te vas a arrepentir de no hacerlo. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos una herramienta especial que se llama Super Clocker. Esta herramienta costó muchísimo dinero crearla y cuesta mil dólares, pero a los suscriptores del canal se les vende en 100 si lo quieren. Ojo a ese dato. Cuando el canal llegue a 100 mil seguidores, a un millón, la voy a regalar. Voy a regalar todo lo que yo tengo. Pero mientras tanto, tú sabes, yo vivo de esto. Yo vendo este tipo de cosas a gente de inglés. No ustedes en español, pero quiero ayudarlos. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer que esto sea lo más barato posible. En este caso, cuesta 100 dólares. Y también, ¿qué es lo que hacemos? Ahora, esta herramienta que le vamos a llamar Super Clocker, lo que hace es algo bien interesante. Cuando tú mandas el tráfico a esta herramienta, la herramienta le muestra, ojo a este dato, al network. Haz de caso que a este network le va a mostrar una landing page que no es la que genera el tráfico a esta compañía, sino que le muestra una landing page normalita, pero no la secreta. Ese es el beneficio número uno del Super Clocker. Pero hay otro beneficio mucho más poderoso. Nuevamente, tú mandas el tráfico al Super Clocker. El Super Clocker lo divide en dos. O sea que el network lo divide en dos. Hace que el network vea tu oferta normal de una paginita normalita, pero a las personas les muestra la super. Ahora le vamos a poner Super Landing Page. Una que de verdad es la que convierte, que envía aquí. Ojo a ese dato. Segundo, hace lo que se llama un clocking incentivado. O sea que esta landing page podemos incentivar. ¿Y cómo lo vamos a incentivar? Exactamente la pregunta del seguidor que me dijo, Manny, la incentivación es lo mismo que está aquí. Hace caso que aquí están vendiendo unas páginas de unas, unas cards, unas tarjetas de eBay por 10 dólares o de Amazon por 50 dólares. Lo que sea. No, tú no vas a quererlo incentivar con lo que es la oferta CPA. O sea, tú ganas dinero cuando alguien compra esa oferta CPA. Pero tú los incentivas de diferente manera. Como por ejemplo, una cosa sería, y te voy a dar varios ejemplos. Yo ya he hablado de una chica sexy aquí, una foto que se ve como un video. Se ve la chica sexy atrás, como que estuviera semidesnuda, como sea. Y le dices, dale click a este enlace y cuando llenes la oferta, regresa y te voy a dar acceso a este video. Listo. O le puedes decir, gánate 5 dólares. O le puedes decir, gánate un e-book que te enseña a ganar dinero. Yo les regalo esos e-books a ustedes, a mis seguidores. Etcétera, etcétera. Tu imaginación es el límite. Pero estas networks no permiten estas ofertas incentivadas. O sea, que te ponen la cara de enojado. Dicen, no, esto no es permitido. Incentivar no es permitido. Pero con el superclocker, nosotros logramos incentivar. Mandamos el tráfico súper bueno a esa oferta y ganamos dinero. Pero la network ve una landing page que no está incentivada. Y para contestarle la pregunta a mi seguidor, sí, vas a incentivarlo, pero con maneras atractivas que no tengan nada que ver con la oferta. O puede ser relacionado a la oferta, pero que no sea lo de la oferta. Porque ellos cuando lleguen tienen que comprarlo. Lo que podría decirle es que le vas a dar un descuento del 25%. Si quieres el 50% listo, esta persona venía por esa oferta, se compra X cosa que está en la oferta y sabe que se va a ganar 50% de descuento. Lo único que tiene que hacer es capturar la pantalla mostrándote que compró la oferta, el recibo, etc. Lo que tú quieras. Y entonces tú le confirmas. Tú te metes a tu network. Tu network va a tener una tabla de tráfico. Es decir, ok, mandaste 100 personas. De esas 25 compraron. Aquí están las que compraron. Número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco. Va a aparecer el nombre de la persona. Sí, Juan Antonio y Juan Antonio te manda el recibo y dice mira, lo compré, lo compré tal día y pagué tanto. Tú revisas la fecha, revisas el nombre y revisas que ya recibiste ese pago. Por lo tanto, le regresas a Juan Antonio lo prometido. Pregunta dice aquí. Perfecto. Aquí hay una pregunta. Dice Carlos Manrique. Es mucho más fácil de lo que había imaginado. Esta estrategia que les enseñé. Pregunta. ¿Se puede implementar en una página de una web como si fuera un anuncio parecido a lo de AdSense? Déjenme mostrarles de qué está hablando. Este video que está aquí dice que va a hablar de un método muy fácil e interesante y que se llama cajero automático. Esto que está aquí. Cuando las personas vienen y le dan, hacen una búsqueda y van estos anuncios que está en tu sitio web, que por cierto, yo les he enseñado cómo hacerlo con sitio web gratis y hosting gratis. No tienes que invertir un centavo y las personas le dieron clic a ese botón azul y aunque no llenen esto, pero le dieron al botón azul, tú y yo ya ganamos dinero. Ok, ojo a ese dato. Ahora, la pregunta y déjenme la pregunta fue la siguiente. ¿Podemos implementar esto como que fueran anuncios de AdSense? Déjenme leerla de nuevo porque quiero asegurarme. ¿Se puede implementar en una página de una web como si fuera un anuncio parecido a lo de AdSense? Claro que sí, Carlos, sí lo puedes hacer. Simple y sencillamente, déjame mostrarte aquí para atrás. Cuando la persona se vaya a esta página, tú puedes hacer esto fácilmente. Yo ya les enseñé. Pones una imagen, le pones un texto de los mejores trabajos, lo que tú quieras. Y luego le puedes poner en lugar de esto, ojo a ese dato, lo siguiente. ¿Te acuerdas de eso que están aquí? Esos ya son anuncios. Y estos los puedes adquirir desde la herramienta, y te lo voy a mostrar en este momento. Si te das cuenta, se llama mi sitio web trabajosentoronto.click. Me voy a ir ahí. Trabajosentoronto.click Ahí está el sitio, es mío. Este es el cajero automático. Todo ya está hecho para ti, ¿verdad? Cuando hacemos esto, yo les he enseñado esta estrategia varias veces. Ahora mira lo que voy a hacer. Fíjate bien, Cés. Disculpa, ¿cómo te llaman? No te quiero llamar el nombre de otra persona. Peor de César que está jodiendo. A Carlos Manrique. Disculpa, Carlos. Eres un seguidor fiel del canal. Muchas gracias. Ok, entonces, ¿qué sucede? Haz de caso que lo quieras hacer como AdSense. Y yo ya tengo aquí mi sitio de AdSense. Déjame irme al dashboard. Ok, y voy a crear un nuevo post. Voy a decir añadir nuevo. Y voy a poner aquí, mira lo que voy a poner. Trabajos de carpintería. Listo. Voy a estar en texto. Me voy a ir. Y déjame quitar esto. Me voy a ir a mi cajero automático. Y voy a poner aquí. Carpenter. Trabajos de carpintería. Me van a aparecer. Aquí está en Toronto, Ontario. Porque es donde yo vivo, en Canadá. Y le vamos a decir buscar. Me van a aparecer todos estos anuncios. Ojo a ese dato. Tú puedes hacer dos cosas. Número uno. Yo podría copiar este URL. Lo voy a pegar en mi sitio donde tú lo quieres hacer con estilo AdSense. Y mira lo que le voy a decir. Le voy a poner acá. Trabajos de carpintería. Y le voy a pegar ese URL. Lo voy a publicar solo para mostrarte cómo va a lucir. Y me voy a ir a ese post nuevo. Va a aparecer así como este. Trabajos de carpintería. Tú le puedes poner imágenes. Le puedes poner texto bonito. Este que está aquí. Tenemos que hacerlo, si te das cuenta, un link cliqueable. Déjame mostrarte cómo se hace. Lo voy a ir acá. Y lo selecciono. Mira. Bien sencillo. Déjame. No, ya lo tengo copiado. Y ahora, ojo a esto. Te vas donde dice link. En el link le vas a poner el texto aquí. Y le voy a poner, por ejemplo, Búscalos aquí. Y el URL es ese URL de nuestro cajero automático. Y le voy a decir añadir link. Ahora, ¿qué va a suceder? Cuando yo le digo actualizar. Y nos vamos al post. Te vas a dar cuenta que ahora el URL, ese enlace es cliqueable. ¿Sí? Entonces, yo podría poner aquí varios anuncios como que fueran de AdSense. Le puedo poner gráfico, una cajita. Y le digo ir. Déjame aquí buscar. Ah, mira. Como dice búscalos aquí. Disculpen, estoy en vivo. Terco. Lo voy a editar. Déjame ponerlo de esta manera. La mejor manera es esta. Si tú vas aquí y le dices trabajo de carpintería. Búscalos aquí. Este es el enlace que voy a convertir en cliqueable. ¿Ok? Este es el texto. Ahora me voy a link. Y le digo el URL. Yo puse trabajos aquí arriba. No me di cuenta. Disculpen. Y ahora le voy a poner eso. Le voy a decir añadir link. Ahora cuando le digo actualizar. Si no va a funcionar. O dejo de hacerle video gratis. Ok. Aquí está. Trabajo de carpintería. Búscalos aquí. ¿Viste? El texto que le puse. Y tú lo puedes poner como que fueran anuncios de AdSense. Cuando le doy click. Se va a ir. Ahora sí. A nuestro cajero automático. Le va a aparecer esto a las personas. También podrías hacerlo de esta manera. Si lo podrías hacer de esta manera. Fíjate una estrategia bien sencilla. Mira. Una chulada. Le voy a dar. Voy a copiar. Estas son cosas avanzadas que yo hago. Y créame que es bien sencillo hacerlo. Y tiene un. ¿Cómo te diría? Es psicología de venta. Por decirlo así. Mira lo que voy a hacer. Y aquí todavía le faltaría un toquecito. ¿Ok? Que hoy no me va a quedar tiempo de hacerlo. Pero se lo voy a mostrar en futuros videos. Le voy a poner aquí. Cajero. Prueba. Borrar. ¿Por qué digo eso? Porque esto yo después lo voy a borrar. No lo voy a utilizar. Listo. Ya lo tengo. Ahora me voy a ir. A mi cajero. Aquí a mi. A mi texto. Y mira lo que voy a hacer. Lo voy a editar. Me voy a ir acá. Y le voy a poner. Añadir media. Y ahora. Aquí están las cositas que yo utilizo. Le voy a decir. A subir. El media. ¿Te acuerdas? Está aquí. Ya está. Le voy a decir. Insertar en el post. Aquí está. Te voy a mostrar. Cómo ese post va a lucir. Lo voy a actualizar. Le voy a decir. Ir al post. Y ahora. Mira lo que sucede hermano. ¿Qué te parece? Se parece. Al. Anuncio. De. No. Que nosotros tenemos aquí. En nuestro cajero automático. Sí. Se parece. Está todo. Ahora mira lo que voy a hacer. Si yo le doy clic. Aquí. Te vas a dar cuenta. Que me envía. A un URL específico. Ojo a este dato. Y cuando yo. Le doy clic. A este enlace. O bueno. Cuando las personas que vienen. Le dan clic. Ganamos dinero. No es cierto. Bueno. Voy a copiar este URL. Uf. Les estoy enseñando algo. Solo por esa persona. Que llegó a criticarme. A joder. Entonces. Para que vea. Y se quede calladito. Se dan cuenta. Que quedó calladito. Ahorita el orgullo. Lo va a hacer hablar. Pero se quedó calladito. Ya. Está hablando con alguien. Que de verdad. Quiere ayudar. Y sabe. Un experto. Enseña cosas. Muy valiosas. Pero bueno. Mira lo que voy a hacer. Lo voy a editar. ¿Por qué? Porque. Cuando tú. Estás aquí. Ojo a ese dato. Mira esto que está aquí. Dice. Que esto. Es. El. El URL. Que. Te crea. Y déjame mostrártelo en visual. Mira. Aquí está. El URL. Si. Esto que está aquí. Pero. Tú. Quieres hacerlo. Que cuando le den. Clic. Se vayan. Hacia. Este anuncio. Directamente. Y cuando le den. Clic. Tú vas a ganar dinero. O sea. Que. En lugar. De mandarlos. Hasta el principio. Del cajero automático. Lo puedes mandar. Directamente. Desde tu sitio. Una belleza o no. Mira. Tú le puedes dar aquí. Editar. Te das cuenta. Como está aquí. El. 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 Editar. Ok. Aquí le puedes cambiar. Varias cositas. Si te das cuenta. Está el image attribute. El cse. El link. Real. Que se le llama. Este link real. Déjame ponerte esto aquí. Solo para que veas algo. Porque quiero. De que cuando. Veas el texto. Si. Donde vas a ver eso. El link real. Lo voy a actualizar. Y eso lo puedes ver. En el código fuente. Acá está. Y te vas a dar cuenta. Que estos textos. Por cierto. Que es. Exactamente. El que tiene. El cajero automático. Tú lo podrías modificar. De una manera. Le puedes poner un botón. O un texto. Dice. Dale click. Para que la gente sepa. Que hay que darle click. Dale click aquí. O un botón de click. Ok. Pero también. Te quiero mostrar algo. Interesante. Déjenme ver las preguntas. Porque quiero mostrarles. Algo. Que le va a ayudar. Por cierto. Si no sabes. Cómo se hace este tipo de código. Simple y sencillamente. Mira esto. Te vas a Google. Y pones. How to. Te lo voy a poner en inglés. Tú lo puedes hacer en español. How to. Make. An. Image. Clickable. In HTML. Esto que es aquí. Cómo hacer. El código. De HTML. Tú no sabes. Simple y sencillamente. Búscalo. Cómo hacer que una imagen. Sea clickable con HTML. Y te va a aparecer en español. Aquí está lo que tienes que hacer. No les voy a enseñar. Porque nos haríamos. Más largo. Y hay muchísimas cosas más. Entonces. Lo que vas a querer hacer. Es poner. Cambiar este código. A que sea clickable. De tal manera. Que cuando las personas. Le den click. Lo mandes directamente. No aquí ya. Sino. A esta página. Y en esa página. Vas a poder. Ganar dinero. Cuando le dan click. Déjenme ver. Si les contesto la pregunta. ¿Qué les pareció lo que les acabo de mostrar? Por cierto. Creo y espero que. Que fue algo interesante. Estas son cositas avanzadas. Y les va a ayudar. Dice aquí. Alex García. E-book gratis. Valorados. En mil dólares. Con todas las estructuras. Que más. Va a pedirle uno a Manny. Sí. Le regalamos eso también. Dice Vivian Serna. No tienes otra forma de generar dinero. La verdad que las páginas están muy saturadas. Hay muchas personas que ya aplicaron tu estrategia. Dice Viviana. Nuevamente. Viviana. Una de las cosas que nosotros hacemos. Es utilizar tu creatividad. Mira. Esta semana. Uno de mis seguidores. Que está ganando más o menos como 325. Y me mostró las ganancias. Le pregunté si lo puede compartir. Dice que lo va a compartir en el canal. Con ustedes. Le va a mostrar las ganancias. Tiene un poquito de miedo. Porque le pueden robar la idea. Y ese es el problema. Y como tú dices. Se saturan a veces las cosas. Pero me dijo Manny. Hice lo que tú me enseñaste. Excepto que le hice una pequeña modificación. Y me explicó. Esto y esto. Le dije. Excelente. Ni yo he hecho eso. Le dije. Muy bueno. Porque yo no les regalo el pescado. Yo les enseño a pescar. Eso lo hemos hablado miles de veces. Si yo. Y te digo. Una vez cometí el error. De enseñarles una estrategia específica. 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 Qué vender. Qué decir. Cómo hacerlo. A dónde. Qué crees que hicieron. Miles de mis seguidores lo fueron a hacer. Ganaron dinero unos. Y después se saturó. No es cierto. Y dejó de funcionar tan bien. Entonces. Lo que quiero que entiendas. Viviana. Es que yo te enseño. Y te estoy enseñando a pescar. Ahora. No te digo. Mira. Mete la atarraya. O lanzalo aquí. En este hoyito. Ahí está el pescado. Porque todos irían al mismo hoyito. En el mar. Sí. Al mismo lugar. Te enseño la estrategia. Y tú necesitas convertirte en una emprendedora. Y modificar un poco lo que yo enseño. Y hacer lo tuyo. O sea. Único. Si tú quieres que yo te dé. La estrategia exacta. La estrategia exacta. Tendríamos nuevamente. Tendríamos nuevamente una saturación. En ese lugar. Pero hay miles de páginas. Que no hay miembros de nosotros. Donde nos podemos unir y hacerlo. Dice aquí. No dudo lo que hagas funcione. Pero es algo que demora. Sí demora. Y yo les he dicho. No doy botones mágicos. No prometo resultados de un minuto. Como los charlatanes. Yo les enseño cosas que funcionan. Y como te das cuenta. Esto se llama un imperio digital. No solo para ganar un poquito de dinero. Sino que lo que yo busco es cambiar tu vida. Que viva de esto. Y Dios quiera obtener la libertad financiera. ¿Es posible? Sí. ¿Es posible que muchos van a fallar? Sí. ¿Es posible que se tarde tiempo? Claro que sí. No es botón mágico. Otro seguidor dice esta pregunta. Meni. Disculpe. Disculpe. ¿Cómo se puede entrar en ese e-commerce de tus productos? Listo. Se trata de este video que está aquí. Donde les enseñé una estrategia de cómo ganar dinero con lo que se llama e-commerce. Y como se dan cuenta. En este video les enseño data. Increíble. Números. Y estoy hablando de lo que se genera. De los productos que vendemos. Por qué se venden. Cuánto ganamos. Y yo tengo las bodegas en Estados Unidos. Que enviamos el producto en tu nombre. La ventaja es que ese nivel usualmente no se le vende a personas como ustedes. Solo se le vende a lo que se llama, perdón, a lo que se llama wholesalers. O sea, que nos compran a de caso que 25 mil. El mínimo son 10 mil unidades. 25 mil unidades. O sea, que invierte mucho. Pero para ayudarle yo les dije, miren, les puedo dar un buen precio. Un precio que ustedes van a ganar más que yo. Porque ustedes van a atraer el tráfico. Y lo único que tienen que hacer es promover esos productos. Y cuando lo vendan, ustedes no tienen que tener bodega. Ni comprar el producto adelantado. Ni tampoco hacer ninguna inversión. Simple y sencillamente usar la estrategia que yo les enseño para generar tráfico. Las personas les pagan a ustedes. Haz de caso que por este producto de 339. 339 les van a pagar a ustedes. Sí, 339. Ok. A ustedes les van a pagar 339. Pero yo les vendo el producto a ustedes en 250. Quiere decir que ustedes van a ganar como 89 dólares. Más o menos. Sí. Sin necesidad de hacer nada. Solo el tráfico. Que sí, es lo más difícil. Es cierto. Pero sin tener bodegas, trabajadores, ni inversión, ni nada más. De estructura. Yo lo tengo todo eso. Luego, tú te quedas con el dinero. El dinero no me llega a mí. Por si acaso está César todavía jodiendo en el canal. Y va a decir, ah, los va a estafar. Esto no es cierto. Ustedes se quedan con los 339. O sea, ustedes venden el producto. Ustedes me mandan a mí los 250. Yo les mando el producto a sus clientes en su nombre. Y ustedes se quedan con la diferencia. O sea, los 89. Yo nunca toco un centavo de lo que a ti te dan. Tú me pagas cuando yo le envío el producto a tu cliente. Y tú te quedas con la diferencia. Ok. Como siempre, te voy a dejar un video al final que te va a enseñar una estrategia muy buena. Donde te enseño a ganar dinero. Manera efectiva. Avanzada. Que en la mayoría de canales de YouTube no vas a ver. Por lo tanto, asegúrate de ver el siguiente video.